Muy buenos días o tardes o noches donde usted nos esté viendo. Bienvenido una vez más a Barbería, ¿qué? Los medios. En esta mañana le vamos a enseñar tres palabras en inglés. También le vamos a enseñar a usted lo que usted puede hacer cuando usted está cansado, cuando está pasando problemas, ¿qué debe hacer usted también? Amén. Así que empezamos esto en 3, 2, 1. ¡Empezamos! Muy buenos días. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Los que están aquí presentes y los que están viéndonos a través de las redes sociales. A los que no nos conocen somos Tony y Victoria. Y somos amigos de estos tres caballeros aquí, Jorge, José, López y Rafa. Y con el permiso de ellos tratamos de venir aquí todos los domingos para hacer tres cosas. Número uno, compartir con ellos una palabra de Dios pequeña. Número dos, enseñarles a ellos un poquito del lenguaje de inglés. Y número tres, también tratar de dar un pequeño premio. La palabra número uno es joy, que significa gozo. Gozo, joy. Paz, peace. Paz, peace. ¿Cuál quieren? ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a enseñar la palabra de Dios. The word of God. The word of God. La palabra de Dios. The word of God. Amén. The word of God. Muy bien. Vamos entonces con la historia. The word of God. ¿Cómo se dice gozo? Joy. Joy. Muy bien. ¿Cómo se dice paz? Peace. Muy bien. ¿Y cómo se dicen las palabras de Dios? The word of God. Muy bien. Muy bien. Así es, tío. ¿Qué pasa? Hoy nos encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. Mateo, capítulo 11, y verso 28. Dice así. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Mi esposa y yo estuvimos en mi país natal de Panamá hace unas semanas atrás porque queríamos descansar. También queríamos pasar un tiempo con mi familia y también queríamos ver a mi país de Panamá y pasamos allá como tres semanas. La pasamos muy bien. Fuimos a la playa, vimos familia, fuimos a las montañas y vimos la creación de Dios. El mar, las montañas, las flores, las frutas, todo bien bonito y me encantó mi país. Yo creo que Panamá es el mejor país del mundo. Pero creo yo, no sé, posiblemente, yo sé. Eso lo digo yo, pero la pasamos de lo más bien allá en Panamá. Mis padres vinieron de Estados Unidos y nos juntamos ahí. Y los vi, yo no veo a mis padres porque viven de Estados Unidos, pero ellos vinieron y la pasamos muy chévere. Sí, San Panamá, muy chévere, muy bien. Después de mi esposa yo regresamos aquí y apenas que abrimos la puerta, había un odor raro. Un odor un poquito raro. Abrimos la nevera y parece que la luz se había ido y el inversor no prendió. Y encontramos comida dañada y había un odor fuerte. Habían insectos, cosas muy raras y mucha comida ahí ya mala. También parece que se me había olvidado sacar la basura antes de irme. Y había también basura también ahí, muy, muy, muy fuerte. Yo vi la basura muy, muy, muy mala. También como no habíamos estado en la casa por dos o tres semanas, había un poquito de humedad. Y había un poquito de mojo, mojo. También nos dimos cuenta que había llovido bastante aquí en San Cristóbal parece. Y se entró agua, bastante agua se entró. Bastante agua se entró en unas cuantas ventanas. Y otras cosas también pasaron. Y esa noche, mi esposa y yo, nos íbamos a acostar esa noche. Y nos íbamos a acostar y prendimos el aire acondicionado porque veníamos a dormir fresco y bien. Y el aire no funcionó. No funcionó el aire. Hasta que yo vivía en Panamá, sentiéndome en la montaña, así alegre y contenta. De repente vine aquí y tantas cosas nos pasaron. Que me acosté un poquito frustrado, un poquito molesto, un poquito enojado. Al siguiente día, yo me levanto todavía un poquito molesto todavía. Y yo empiezo a analizar, ¿qué voy a hacer yo? ¿A quién tengo que llamar? Vamos, voy a arreglar esto yo. Voy a arreglar, voy a arreglar, voy a hacer yo. De repente yo como que me siento como que para, para. Relájate, 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 tranquilo. Y sentí mi corazón ir donde Dios. Hacer dos cosas. Número uno, decir, ¡ayúdame Señor! ¡Ayuda! Porque estoy pasando con un poquito de estrés ahora mismo. Ayúdame Señor, porque yo no sé lo que yo voy a hacer. Hay tantas cosas que hay que arreglar y hacer y no sé dónde empezar. Y yo quiero hacerlo yo mismo y tengo como un poquito de carga. Estoy cansado. Emocionalmente, espiritualmente, estoy cansado Señor. Y dos, le dije, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Perdóname por qué Señor? Porque yo estoy tratando de estrés yo mismo con mi propia fuerza. Yo no puedo. Yo no puedo. Y lo que estoy aquí, estoy así, molesto, estresado. Señor, perdóname. Y ese mismo día, después que yo le entregué eso a Dios, número uno, sentí como una paz. Sentí como un alivio. Y ese mismo día, las cosas se pusieron a arreglar. Vinieron a arreglar esto. Hicieron esto. Lo limpiaron y esto y lo otro. Y las cosas se pusieron bajo. El día de mi esposa, me amó la noche, yo estaba un poquito molesto y anajado. Pero luego esta mañana, yo empecé a hacer lo que debo de hacer, es buscar a Dios. Y sentí una paz. Y miren lo que acaba de pasar. Aquí está tocando el mijito. Estoy aquí para resolverlo. Dije, wow, súper rápido. Y esto, qué rápido. Y las cosas se pusieron mejor. Y eso que nos pasa a nosotros, que nos llegan tantas cosas a nuestras vidas. Tres. Y cosas, y cosas, y cosas. Y estamos así con este cargo. Con esta carga, nos vamos a casar. Pero Dios dice, vengan a mí. Todos ustedes. Los niños, los padres, los panameños, los dominicanos, los altos, los chiquitos. Todos ustedes, vengan a mí. Vengan a mí, yo, y yo, Jesús hablando, yo les daré descanso. Yo les daré lo que ustedes están buscando, necesitando. Pero dice la palabra, ven. Para venir, usted necesita ir. Eso significa un paso de fe. Yo tuve que decirme a mí mismo, para, Donnie, relájate. Ve a Dios. Ve a Dios. Ve a Dios. Y lo bueno de la causa es que Dios siempre está atento y esperándonos siempre 24-7. No importa el problema chiquito o grande, Dios está ahí. Así que si usted está pasando algo en este momento, como en mi esposo ya pasamos, algo fuerte, algo pequeño. Yo le animo hoy que le salve a Dios. Que le está en control. Y Él quiere ayudarle a usted. Pero usted tiene que tomar ese primer paso y es ir. Dele a Dios sus cargas, sus cansancios, y Él le va a dar a usted paz. Él le va a dar a usted fuerzas. Amén. Amén. Muchas gracias por esto mañana, por dejarnos entrar aquí por unos 5-10 minuticos en compartir esta palabra con usted. Ahora lo que voy a hacer entonces es dar un pequeño regalo a alguien. Vamos a ver a quién. La primera persona que hace su mano y conteste esta pregunta. Amén. Dice Jesús, ven a mí todos ustedes que están cansados, todo, y yo les voy a dar algo. ¿Qué Jesús les va a dar en inglés? ¿Qué Jesús les va a dar a usted, a nosotros que vamos donde Él, en inglés? En inglés. Peace. Oh. Peace. Se lo voy a dar. Se lo voy a dar. Peace es correcto. Paz es peace. Muy bien. Muy bien. Aquí tienes... Lo único problema que tienes es que tienes seis. Tienes seis. No sé si son uno para ti, cinco para mí, no sé. Pero tienes aquí un regalito, felicidades, give me five. Muy bien. Muy bien. Ahí se ganó. Un aplauso para los chachos que se ganó. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Dios nos va a dar peace. Paz.